Hola, ¿qué tal? Pablo y Poncho, qué gusto saludar a los amigos de Toque Inicial, edición nocturna. El día de hoy estamos en una plática, en una charla en la intimidad, en la habitación de José Ramón. En la habitación de José Ramón. ¿Cómo estás, José Ramón? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también. ¿Por qué vienes a levantarme tan temprano o tan tarde? Bueno, es parte del show en donde trabaja Juan Pablo y Poncho. Ah, Juan Pablo y Poncho se levantan temprano. ¿Ya ves la nueva edición de Toque Inicial en la noche? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo estás? De 9 a 10 de la noche. ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? Pues sí, llegamos de México y fuimos a la estadio, hacía un frío de los mil demonios, terrible. Hicimos varios suplementos para picante y aquí estamos. Oye. A ver qué pasa. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. No es mi casa, es el cuarto de mi casa. Bueno, no, bueno, por eso, pero por abrirme la puerta de tu intimidad, del lugar donde estás solo. ¿Qué intimidad? ¿Qué quieres que te enseñe? O sea, si yo no estuviera aquí, ahorita, ¿qué estarías haciendo? Estaría viendo a Letterman. ¿O estarías dormido? O ya me estaré durmiendo. ¿Sí? ¿En qué soñaste? Pues mira, yo no tengo sueños. ¿Nunca has soñado? Sí, he soñado con ser, es que te diré, dueño de empresas importantes, pero no lo soy. He soñado con ser futbolista navalísimo. He soñado con ser como Messi. No, no puedo ser, no. He soñado con ser un periodista, y si lo he sido, en fin, más o menos. ¿Y si no hubiera sido periodista, qué hubiera sido? Si no hubiera sido periodista, posiblemente hubiera sido maestro de escuela, universitario. ¿Por qué? O sea, siempre... Me gustaba ser profesor, me gustaba enseñar, enseñar a los que no sabían nada. Y aprendimos. Aprendimos. Aprendimos poquito. Aprendimos algunos. Lo que es Feitelson. Feitelson y su cantadito. Feitelson. Feitelson. Oye, ¿te acuerdas de... Que lo bajen del cielo. Que lo bajen del cielo. Está soñando el señor Feitelson. Ya se fue. Ya se fue, sí, ya. Y además ya es gringo, ¿no? Ya es norteamericano. Ah, no, eso sí, no lo sé. ¿No? ¿No se le olvidará el español? No, con la nacionalidad, los señores no me meten. Yo, Feitelson, para mí es... Ya sabes de dónde es. Sí, yo sé de dónde es. Oye, ¿te acuerdas de la... Ahí está Feitelson, sí, sí, igualito. Oye, ¿te acuerdas de las anécdotas de niño cuando platicabas que barrías la calle y al mismo tiempo que barrías, narrabas? Sí, claro, me acuerdo. Lo que pasa es que quien lo sabía era mi padre y mi padre ya murió lamentablemente. Porque le preguntaba, ¿cómo van? Pues a dos, uno. Mi padre era un apasionado del fútbol. Por él, yo tenía el fútbol. Me gustó el fútbol, me llevaba de chico, de seis años, cinco años al campo del mirador en Puebla. Donde jugaba el Puebla, el Puebla de... Uf, el Puebla de jugadores extranjeros, Mansotti, Cuburo, jugadores argentinos de nuevo nivel, Marenito Fernández, El Toro, Vicente González, todos los jugadores. Oye, José Ramón, mucha gente... Porque nosotros trabajamos en la calle, mi trabajo es más en el campo. ¿Ah, tú trabajas en la calle? Trabajo en ESPN, como pues he visto, pero en la calle. Oye, mucha gente me pregunta, José Ramón es amargado, José Ramón es una persona dura, difícil. ¿Por qué? No puedo ser amargado. Y no eres amargado ni eres una persona dura. Con nosotros como jefe fuiste duro, nos enseñaste, nos diste la dirección del periodismo. No, yo... No fui duro, fui un líder. Fuiste un líder, no fuiste, eres un líder. Fui un líder y punto, nada más, duro, blando, según contigo era un poco más duro que con otros. Sí, sí, sí. Porque exigía a uno que tuvieras, que tuvieras dureza contigo, que tuvieras muy terco y sigues siendo terco. Es tu defecto. ¿Ser terco? El día que dejes de ser terco, no. Pero todos somos tercos en la vida. Oye, ¿te arrepientes de ser periodista deportivo? No, no, me hubiera gustado también ser periodista político, económico. Tengo las bases, la cultura, los conocimientos, los estudios. Te hubiera gustado, pero lo que actualmente... Vamos, tenemos una sola vida y esta es la vida que estás viviendo. Esta es la vida, soy feliz deportivo y seré feliz deportivo hasta que muera. Hasta que muera. Podré comentar otras cosas, las he comentado, pero hasta ahí nada más. ¿Qué te faltó? ¿Qué me faltó? A lo mejor la oportunidad de hacer otra cosa. Pero si has hecho mucho, José Ramón, ¿cuántos mundiales o Olimpiadas? La oportunidad de guiarme por otra carrera, en vista político, económico o... Tengo una escuela ahora de una preparatoria con licenciaturas, con maestrías, con doctorados, que está generando una gran cantidad de chicos jóvenes con buenas posibilidades, que hacen su labor en los diferentes campos de entrenamiento, de fútbol, de básquetbol, de tenis, de béisbol, de todos. Están acreditados, van a hacer su trabajo. Hay magníficos fotógrafos, hay muy buenos caricaturistas, buenos periodistas radiofónicos y buenos periodistas televisivos. Y ahí van saliendo. Que además es una línea periodística, vamos, es una línea del trabajo o de la brecha que tú abriste dentro del periodismo. Es pasión, el periodismo es pasión. Ahora, ¿entiendes, José Ramón, que tú eres el líder de comunicación periodística deportiva en nuestro país? Así ha sido, ¿lo ves tú de esa forma? Porque yo lo veo de este lado, y yo te lo puedo aseverar, pero... Yo no lo sé, habrá salido una serie de comentaristas muy raros, jovencitos que pegan de gritos como desesperados, en fin, hay otros estilos. Pero en todos los medios. Son estilos, en todos los medios, en todos los medios, y todos tratan de imitarse unos a otros. Entonces se van revolviendo, es como cuando nosotros sacamos protagonistas y pusimos de moda a Andrés Bustamante, a Ponchito. Ponchito era un fenómeno, que necesitaba de alguien que le hiciera el juego a Ponchito. Haz de cuenta que tú eres José Ramón, yo soy Ponchito, y tú me haces el juego. Y Ponchito era muy simpático. Pero lo vulgarizaron, lamentablemente no a él, sino vulgarizaron ese tema, lo hicieron feo, sucio, asqueroso, y lamentablemente la comicidad de la televisión tiende muy fácilmente a caer en lo vulgar, muy fácilmente. Ahora tienes que sentirte orgulloso, José Ramón, y yo te lo digo, y sé que lo sabes, pero si no lo sabes te lo digo. Prácticamente todos los medios de comunicación, en el ámbito deportivo, e inclusive en el ámbito también periodístico de otras ramas, pues salieron muchos de tu escuela, muchos fuimos parte de ti, de lo que nos enseñaste, te ves de sentirte orgulloso por esa situación. Lógico, por los años. ¿Cuántos años llevo yo en televisión? ¿42 años? 42 años, José Ramón. Yo empecé en 1972, de tres. Se dice fácil. Me acuerdo en algún momento que hice una llamada con Emilio Azcárraga, y Emilio Azcárraga me decía, dame el teléfono de José Ramón, que quería hablarte, y él reconoció en un mensaje que envió cuando se hacía Deporte B. Sí, sí, nos dio una felicitación, sí. Reconoció que tú eras el más grande, a sabiendas de que él tenía gente también trabajando en su empresa en el mismo medio, pero reconoció lo tuyo. Está bien que lo hayas reconocido, me parece muy bien. Sí, claro. Es inteligente de su parte reconocer lo que hacen otros. Claro, es inteligente. La competencia en nuestro país es fundamental, necesitamos competencia. Tienes razón. Oye, ya para terminar esta plática, porque ahí ya está Poncho y Pablo y la gente de Toque Inicial. Poncho y Pablo están felices, están desayunando. Lo que estén haciendo ya los señores. Poncho y Pablo, tienen el programa más sencillo del mundo. Se preparan poco y hablan de todo. Sí. Todos ellos hablan de todo. Y tienen un gran productor que ya les da todo en la mesa, ¿no? Pues no sé, les da un montón de muñequitos ahí que se mueven y apareces tú los lunes. Los martes. A los martes. Y ahora los jueves. Cuando tú llegas los martes, aquello se va. Sí, el rating se va hasta arriba. Sí, no, es fantástico. Una variedad de reportajes. Van, vienen, enlaces. Es fantástico, ¿eh? Tú has modificado la televisión Odín. Además, has visto... Porque tú eres de los pocos que te sientas en la cama con alguien. O te metes a la cama con alguien. Que además eso, oye, es una cosa que tú has criticado siempre, ¿eh? ¿Qué? Que me meta en la cama o que la entrevista la haga en una cama. Pues... Te tocaste, te tocaste. Yo estaba viendo a Letterman, que es brillante, ¿eh? Oye, ¿y te molesta...? Al Fighterson de... Ah, de acá, sí. Sí, 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 norteamericana. Oye, ¿y te molesta que te imiten? Sí, tú. Tú lo haces muy mal. No, yo lo hago muy mal, pero ¿te molesta que te imiten? No, es parte. ¿Es parte del show? Es parte del show. ¿El ser imitado te hace sentir orgulloso? No, ni orgulloso, ni nada por el estilo. No, tienes cuidado. Bueno, pero no imitamos a otros de otros canales. Te imitamos a ti. A ver, imita a alguien de tu canal. Imita a Fighterson. A ver, imita tú a Fighterson. No, no. ¿Cómo haría Fighterson? Pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría? La vida es... un poema. Un poema verde. Verde, que te quiero verde. América y la selección mexicana. Oye, José, yo te agradezco muchísimo la oportunidad de verdad que me brindas. ¿Qué estás haciendo? Pues una entrevista para Toque Inicial, para que la gente que ve esta edición nocturna conozca una de las ediciones nocturnas. No la vespertina. No la vespertina, es la nocturna. Ya me lo explicaste. Que ellos sepan... Ya estoy durmiendo. Ya te estás durmiendo. Pero que la gente de Toque Inicial... Vamos a hacer que van a pensar que... Sí, no, no, no. Como lentes. Que la gente de Toque Inicial conozca al José Ramón en su intimidad, conozca al ser humano porque es un gran ser humano, es un muy buen amigo, un muy buen jefe, un muy buen líder. Muchas gracias, José Ramón. Tómate un café Odín. Venga. Despídete de Poncho y Pablo, que ahí están, mira, allá atrás de ese lente. Poncho y Pablo. Poncho y Pablo. Si supieras lo que... Si yo hablara de Juan Pablo. Si yo hablara de Juan Pablo. Sí, tanto que hay que hablar de Pablito. Poncho, a verlo, lo conozco menos. Sé que se acaba de casar, que se ha casado. Pero le va a los Pumas. Le va a los Pumas. Y cada vez está más flaco, porque se acaba de casar, ¿será? Bueno, tiene tipo de torrero. Sí, sí, sí. Pero lo que es Juan Pablo. Juan Pablo también está flaco, pero es un caso, es un caso. Sí. No hay boda en México que no se pierda, Juan Pablo. Oye, ya no tengo forma... Sí, claro, no, no. Además, le gusta la fiesta, le gusta la fiesta, ¿eh? Sí, le gusta tampoco la fiesta. Sí, sí, sí. Ahora con este programa tiene que pararse temprano, entonces la fiesta ha bajado. Me han dicho que es un gran bailarín. Es un gran bailarín, sí. No sé si es verdad, pero yo no lo he visto. Sí, yo tampoco, ¿eh? Oye, José Armando, gracias, de verdad. Saludos allá a Juan Pablo. Vamos a regresar con ustedes aquí. Oye, ya no tengo cómo irme a mi casa. Que te den para el taxi aquí en la salida. Sí, me dan para el taxi. Pero me cuesta dormir un ratito acá con mi amigo, mira, mira. A falta de pan tortillas, José Ramón. Que me veo que si somos hombres los dos, papá. No, no, no. Es con mucho cariño. Oh, Dios. Poncho, Pablo, la intimidad con José Ramón Fernández. Regresamos con ustedes. Un saludo. La intimidad, imagínense ustedes con... Regresamos con ustedes, ¿eh? Con Odín Cianes, qué barba. Con José Ramón Fernández. ¡Ja, ja, ja, ja!